... ...puede parecer una instalación artística... ...pero se trata de una de las últimas propuestas... ...de alojamiento barato para estudiantes... ...el proyecto se llama Urban Riga... ...y ha sido desarrollado en Dinamarca... ...nueve contenedores de transporte marítimo... ...albergan doce habitaciones con terraza... ...los contenedores han sido instalados... ...en el puerto de Copenhague... ...Kim Ludrup es el responsable del proyecto. Todo el mundo vive en casas construidas en tierra firme... ...los precios de los terrenos son enormes... ...y los que quedan suelen venderse para edificios de oficinas... ...o para nuevas urbanizaciones con apartamentos carísimos... ...así que cuando hay un terreno bien situado en la ciudad... ...el precio es prohibitivo. Estos apartamentos tienen además otra ventaja... ...respetan el medio ambiente... ...energía solar, calefacción ecológica... ...Ludrup asegura que reciclar contenedores... ...para construir apartamentos... ...evita la emisión de más de mil toneladas de CO2... ...para el responsable del proyecto... ...muchos jóvenes desarrollarán en el futuro... ...soluciones similares de alojamiento. Los estudiantes, la gente joven, son nuestro futuro... ...nuestros jóvenes han recibido una buena educación... ...y deben seguir inspirándose para poder aplicar lo que aprendieron... ...creo que serán los jóvenes los que tengan que resolver... ...muchos de los problemas a los que nos enfrentamos hoy. Copenhague es hoy una de las ciudades de Europa y del mundo... ...junto con Londres, Nueva York o París, más caras. Muchos países se han interesado ya por el proyecto de Kim Ludrup... ...algunos como Suecia ya han encargado apartamentos Urban Riga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!